Buenos días a todos y todas, son las 12 de la mañana y comenzamos una nueva serie de seminarios, estos viernes de encuentro, que están enfocados, como veis, la propuesta en los procesos de desescalada. Vamos acompañando la realidad, sus distintas circunstancias y en estas novedades que vivimos, pues hay un proceso de tímida apertura de los ámbitos sociales, de las personas, cada vez es más frecuente que salgamos, es más frecuente que compartamos, que nos encontremos con los niños pequeños, con los abuelos, la gente del barrio que se acerca, ya están en muchos lugares las terrazas abiertas y es verdad que tanta dificultad, tanto dolor, pues ahora parece que se va mitigando en un proceso que hemos aprendido otra palabra, en esto de las palabras, hemos aprendido la palabra de la desescalada, esta desescalada que estamos haciendo juntas y juntos. Y como todo aprendizaje y desde plena inclusión, queremos que sea un aprendizaje compartido, un aprendizaje donde escuchemos las distintas experiencias, voces y vivencias de las propias personas con discapacidad, de sus familias, de las organizaciones, de esas organizaciones que están pues en lugares, en entornos muy diferentes, pues del ámbito urbano, en el ámbito rural, también de otras organizaciones amigas y quiero darle las gracias a Elena Muñoz de CEAR, pues que nos va a contar cómo están viviendo nuestros vecinos este proceso de desescalada en el ámbito de su actividad, en el ámbito del apoyo a personas refugiadas y cómo se está viviendo también desde la responsabilidad política. Valoramos muchísimo la presencia de Concepción Ruiz, que es de la Dirección General de Personas con Discapacidad del Instituto Moruciano de Acción Social y yo creo que siempre poderles escuchar y que estén cerca y que podamos hablar, pues es muy importante para nosotros y por eso agradecemos especialmente vuestra presencia. Y en ese sentido, la desescalada tal y como la estamos planteando en plena inclusión, pues decimos que tiene como tres grandes capítulos y esos tres capítulos tienen que estar en un marco claro. El marco es la seguridad jurídica, estamos modificando nuestras acciones, estamos modificando nuestras entidades, nuestros centros y todo eso que realmente tiene un soporte jurídico tiene que también flexibilizarse y tiene que estar en ese ámbito de confort que tenemos que tener todos los agentes que participamos en este proceso tan delicado. Por tanto, seguridad jurídica significa que la norma, que los cambios que estamos haciendo estén siempre cubiertos desde ese contexto. Junto a eso hay como tres grandes tareas en la desescalada que hoy vamos a profundizar. Una es cómo mejoramos nuestras medidas sanitarias, cómo lo mejoramos en casa, cómo aprendemos a tener unos hábitos mucho más seguros relacionados con la COVID-19, cómo generamos también, además de lo sanitario y por tanto eso significa un mayor nivel de interconexión de los servicios sanitarios con los sociales y también una mayor intensidad. Cómo vamos a reforzar lo que tiene que ver con la seguridad en nuestros entornos y tuvimos una formación, por ejemplo, de la unidad militar de emergencia y estamos reconfigurando espacios, generando zonas seguras, haciendo elementos de tránsito, controlando muchas cosas que ya incorporamos en nuestra vida. Ayer por la noche estaba viendo a un concejal de un ayuntamiento de una localidad concreta cómo explicaba cómo hay que utilizar las playas y cómo tenemos, bueno, pues en muchos contextos tenemos que ir incorporando esos hábitos. Y otro gran reto para nosotras y nosotros es cómo reconfiguramos los apoyos. Esos apoyos que los hemos ido concibiendo desde unos recursos, un tipo de actividad, una forma de intervenir y ahora pues se nos plantea un reto y una oportunidad. El reto es que haya apoyos personalizados, de calidad, con suficiente intensidad y esos apoyos los tenemos que dar con seguridad. Hoy, en esta mañana, pues tenemos la suerte de contar esas distintas miradas de personas, de familias, de organizaciones del ámbito de plena inclusión y como he mencionado de otros lugares, donde vamos a ir profundizando y ofreciendo esas soluciones, esos recursos, esa creatividad que queremos que sea compartida. Y en ese sentido yo creo que tenemos que darle las gracias calurosamente a los y las panelistas, que seguro que nos van a abrir muchas luces, e invitaros a que hoy vamos a trabajar más centrados en los recursos vinculados a los centros de día, a los centros ocupacionales, a los servicios de apoyo en la comunidad, a la asistencia personal. Y en estas semanas, si nos lo ponen en pantalla, vamos a poder ver cómo hay distintos seminarios, los viernes, que vamos a abordar temas diferentes. No sé si lo vamos a compartir o lo digo de viva voz. Sí, un segundo. Gracias, Berta. Bueno, en ese sentido y mientras aparece la pantalla donde vamos a ver la propuesta que os hacemos de temáticas, decir que claro, que todos estos cambios, esta seguridad jurídica va a suponer de un aumento de recursos. Y esos aumentos de recursos los estamos reivindicando. Somos conscientes de que hay un esfuerzo muy grande humano, hay una creatividad de los profesionales muy importante, las familias y las personas están haciendo también una contribución desde su capacidad, competencias y seguridad, pero hay elementos que son de carácter cuantitativo y cualitativo que van a necesitar que tengamos una mayor intensidad de recursos en lo que son la adquisición de equipos de protección individual, lo que son la reconfiguración de los espacios, la intensificación de la formación y todos esos elementos para poder avanzar, pues deben tener una consideración suficiente por parte de las administraciones públicas. Hay una serie de proyectos económicos que el gobierno no está lanzando, que hablan primero de una transferencia de mil millones, ahora están hablando de 16 mil millones a las comunidades autónomas. Creemos que parte de todos esos recursos económicos tienen que centrarse en esta tarea de reconfiguración y de desescalada. Y como os decía, vamos a poder ver en la pantalla que tenemos en ese sentido una serie de propuestas de seminarios. Esta primera, este viernes 5 de junio, vamos a trabajar todo lo que tiene que ver con los centros ocupacionales, los centros de día, los apoyos en asistencia personal, servicios de ocio. Ahora es muy importante porque llega el verano, llegan las actividades lúdicas y tenemos que ir recuperando nuestra vida de manera distinta y también apoyando a las personas para que de ese retraimiento social y cierto miedo que pueden sentir, pues vayamos de manera prudente, recuperando nuestra agenda, recuperando nuestros entornos y recuperando también a la gente que queremos, a nuestras amistades y, por qué no, a abrir nuestra red social y espacio. Porque esto del confinamiento tampoco nos puede llevar a reducir nuestra capacidad de vivir, de vivir con los demás. El próximo viernes 12 hablaremos más de qué tipo de medidas se están desarrollando vinculadas con la atención temprana, con la infancia, con lo escolar, con lo extraescolar y teniendo en cuenta las especiales características que tienen las familias y jóvenes, la no tan jóvenes, y también que tienen los niños y niñas y los jóvenes. El viernes 19 centraremos el foco en los retos que supone el ámbito laboral en los centros especiales de empleo, en la incorporación al empleo ordinario, al empleo con apoyo, al empleo público, como se están intentando generar respuestas adaptadas a esa parte de la vida tan importante como es nuestro entorno laboral. Y, por último, el viernes 26 volveremos a centrarnos en el ámbito residencial, pisos, viviendas, un poco también haciéndonos eco de las circunstancias y situaciones que están suponiendo la incorporación de personas que habían salido de las residencias y viviendas y que ahora, bueno, pues vuelven a utilizar esos servicios. Y también lo hemos dejado en el último punto porque ya en anteriores seminarios y encuentros pues lo habíamos tratado de manera preferencial. Por tanto, espero, esperamos que sean productivas, que sean enriquecedoras. Agradecemos muchísimo a las personas que están participando hoy y que nos van a dar luz sobre cuáles son las soluciones a estos retos y esperamos que disfrutéis. Voy a hacerle la palabra a Amalia San Román que va a moderar la primera propuesta del panel y nada, lo dicho, disfrutar, aprendemos juntos y gracias a todos y todas. Bueno, gracias Enrique. Vamos a abrir este foro de conocimiento con un espacio que nos parece muy importante y es el de poner en valor la voz de las familias y las personas con discapacidad porque nos ocurre que a veces tenemos la sensación de que cuando hablamos de desescalada parece que siempre nos referimos a los centros o a la organización y a la estructura. Entonces, queríamos dedicar un espacio principal, prioritario, el de apertura, a tener un poco de debate, una charla distendida con, en este caso, con una persona con discapacidad y una familia que son Silvia y Víctor, que bueno, ellos representan una realidad dentro de la gran variabilidad de realidades que hay en el movimiento asociativo. Si os parece, ¿os presentáis? Buenos días. Buenos días. Venga, Víctor. Soy Víctor Manuel Segura, soy de Plena Inclusión Villafranca y bueno, como veis, encantado de estar en este seminario. Silvia, ¿nos cuentas quién eres, de dónde vienes? Sí, buenos días. Yo soy Silvia, soy madre de Javier, que tiene 20 años, tiene discapacidad intelectual y es usuario del servicio de capacitación de Dautoledo. Bueno, pues nos gustaría mucho, para empezar, conocer un poco de primera mano qué situación, en qué situación estáis actualmente. Pues yo la situación que tengo es, hombre, no te voy a decir que, sí, es buena porque no necesito mucho apoyo, pero he tenido que estar en casa, pues por miedo a salir cuando empezó este confinamiento. He hecho un montón de cosas, he estado haciendo cursos, clases telemáticas y entonces pues no he podido, digamos, salir todo lo que quería y he estado también, pues, viendo a mis compañeros por charlas y eso. Y bueno, ese ha sido mi día a día. ¿Y el tuyo, Silvia? Pues, bueno, al principio un poquito de miedo y confinamiento, como todos, y ahora mismo se está trabajando aplicaciones virtuales con Zoom, están viéndose entre ellos, haciendo un poquito de ocio y también otra serie de actividades. Pero, de momento, a través de virtual y poco a poco se irán incorporando en pequeños grupos, grupos reducidos, incluso en algunos casos, por ejemplo, en el apartado de empleo, pues, tendrá que ser un apoyo muy individualizado. Y la verdad es que no han parado de hacer actividades a través de la aplicación de Zoom. Porque lo entiende a todo el mundo que os está viendo, entendemos que la actividad que veníais realizando se paralizó con el COVID. Sí. Estáis hablando un poco de la situación actual que tenéis estando en confinamiento, ¿no? Sí. ¿Os podéis contar un poco en qué han consistido el contacto que hayáis tenido con vuestros centros de referencia o con los servicios donde ibas? ¿Qué contacto habéis tenido? No he tenido contacto así con mi centro de referencia porque, claro, yo desde marzo hasta lo que es este mes no he tenido prácticamente contacto con referencia desde que cerraron el centro. ¿Y tú, Silvia? Bien, nosotros sí hemos tenido contacto. Realmente la primera semana no tuvimos contacto porque la verdad es que reinó mucho el desconcierto ante una cosa tan desconocida y tan brutal que se nos presentó. Y luego, poco a poco, se nos empezó a dar un poco de apoyo psicológico en el sentido de ver cómo empezábamos y cómo los hacíamos partícipes, cómo se encontraban ellos, cómo habían asimilado ellos esta situación. Y al principio tenían como un poquito de extrañeza porque esta aplicación realmente nunca lo habían utilizado. Les ha servido para ampliar conocimientos, por ejemplo, a la hora de las nuevas tecnologías. Y sí, ya te digo, contacto telefónico y sesiones a través de Zoom presenciales. Tanto con los chicos como alguna con los padres. Y si tienes alguna situación un poquito complicada en casa, pues en cualquier momento están abiertos a ayudarte. O sea, que en ese sentido no nos hemos visto abandonados. ¿Estáis recibiendo algún tipo de apoyo que no sea institucional de vuestra organización? Bueno, nosotros, por parte de la familia, pero claro, de manera intermitente, porque como hasta hace nada no podíamos salir prácticamente de casa. Y todos tenemos como mucho miedo al contacto social y estamos con la distancia social todavía, ¿sabes? Pero bueno, sí, sales a la calle a pasear, a ver a los vecinos y poco más. Y este fin de semana, que ya se podía viajar dentro de la misma provincia, porque nosotros en Toledo hemos empezado la fase 2 este lunes. Antes estamos en fase 1 y fuimos a ver a la familia que vivía fuera de Toledo, dentro de la provincia de Toledo, pero en otra población. Y poco más. ¿Y tú, Víctor? ¿Tienes alguna red cerca? Me pasa igual que a Silvia. Yo he tenido apoyo por parte de mi familia y, bueno, también apoyo por parte de mi psicóloga a través de las reuniones que he tenido con ella y de los monitores. Pero por parte de las instituciones, no. Sí es cierto que nosotros, por ejemplo, yo sí es cierto que no es que trabaje dentro de las instituciones, pero, por ejemplo, soy miembro de la hermandad aquí de mi pueblo de San Isidro. Y, claro, tuvimos una reunión hace tiempo, ya creo que fueron dos meses antes del confinamiento, y una de las propuestas de mis compañeros decían, oye, ¿por qué no destinamos 400 euros al ayuntamiento para que ayude durante la pandemia? Y es lo que hicimos. Y los agricultores, que los de aquí, de Villafranca, dan el callo todos los días, se han puesto a desinfectar todas las calles, que si no fuera por ello, el pueblo no estaría como está hoy. O sea que yo desde aquí me quito el sombrero y, vamos, es una gozada. Bueno, justo me refería un poco a eso, si formáis parte de otras redes, que no sean las de vuestra organización, de agrupaciones de vecinos, o como dices tú, de hermandades o lo que sea, incluso vuestra familia. Bueno, muy bien. Queríamos preguntaros también qué esperáis de este momento, qué apoyos necesitáis. Pues, sobre todo, hay que hacer mucha incidencia en la concienciación sobre todas las medidas de seguridad que tienen que utilizar. Ahora están trabajando mucho, por ejemplo, mi hijo tiene muy asimilado el uso de la mascarilla. Los guantes le cuesta más, pues eso, el quitárselos, el ponérselos, son cosas muy simples, pero como antes, esta nueva realidad que vivimos, pues nunca te has puesto unos guantes, bueno, para salir a la calle, me refiero, para hacer otro tipo de actividades que lo requieren, sí. Pero esto de pongo el pie en la calle y ya tengo que ponerme mascarilla, guantes, estar pendiente de lo que toco, el higienizarme continuamente, ahora mismo eso necesita bastante concienciación. También esperamos apoyos más individuales y grupos más reducidos. Todo el mundo tiene mucho miedo a los contagios, a los rebrotes que ya están empezando a salir. Y, por ejemplo, pues el transporte urbano, los padres tenemos mucho miedo. Algo que tenían súper dominado, pues ahora mismo tenemos mucho miedo a que utilicen ese recurso, de momento, por miedo al contagio. Y el ir presencial, pues igual, tienes miedo, quieres un poco de garantía de que se guarden las medidas de seguridad de los dos metros. El miedo todavía existe. El miedo a la iniciación todavía existe. Y tú, Víctor, ¿qué apoyos necesitarías ahora mismo? Pues yo creo que aquí, en Extremadura, poco se puede decir. Silvia lo ha dicho todo. La concienciación, básicamente, es el apoyo único que podemos dar desde la sociedad porque, claro, si no concienciamos, por ejemplo, a las personas como nosotros, no concienciamos a las personas mayores que tienen factores de riesgo. Yo, que, por ejemplo, soy una persona, aparte de que tengo discapacidad, tengo una afección cardíaca, pues yo, si no me pongo mascarilla o no utilizo, por ejemplo, la pantalla y cojo el virus, ahí ya me puede venir un contagio que o bien me supone tenerme que ir a un hospital o directamente me supondría la muerte. O sea, que tú, Víctor, tienes miedo. Claro. Yo tengo miedo por mí, pero ya no solo por mí, sino por mis abuelos que tienen ya una cierta edad. Y claro, yo siempre les digo cuando voy a verlos, digo, poneros cuando vayáis a salir las mascarillas, que no quiero contagieis porque si no os vais a poner peor. Y parece que les cuesta entenderlos, pero bueno, poco a poco se van concienciando. Y por aquí, por el barrio, pues bueno, todo el mundo se conciencia. Hay gente que no, pero bueno. Sí, bueno, parece que hay un sentimiento, ¿no? Que compartís un poco los dos, de miedo, incertidumbre. Yo te quería preguntar, Silvia, que, bueno, tú formas parte del equipo que organiza una, o sea, formas parte de la junta directiva, perdón, de una organización, ¿no? Y te quería preguntar, ¿qué es lo que esperas que pueda hacer tu organización de cara a la vuelta? Bueno, pues sobre todo lo que se está ahora es higienizando todos los espacios, eliminando cosas que vemos que lo primero no son necesarias y lo segundo son difíciles de higienizar continuamente. Y vemos que, desde luego, ahora lo que muchas familias necesitan es apoyo psicológico, tanto para la familia en sí como para los chicos que todavía no son muy conscientes. Ellos quieren seguir su rutina. Es el mes de junio y piensan en salir, en ir de vacaciones, en, claro, en volver a su realidad. Entonces, ese apoyo psicológico va a ser muy importante. Se van a requerir más profesionales porque van a ser grupos muy, o deberían de ser grupos muy reducidos. Porque, por ejemplo, en nuestra asociación, los espacios que tenemos con los que contamos para impartir actividades son muy pequeños. Entonces, hay actividades en las que participan 15 personas, que es imposible meter 15 personas en esos espacios, como mucho cuatro o seis serían excesivos. Mantener un poquito los contactos, es decir, el mismo profesional para ese grupo. Porque así tienes un poquito dominado los contagios, los rebrotes. Entonces, si un mismo profesional tiene que estar con cuatro personas, pues eso, hay que duplicar. Hay que duplicar a los profesionales. ¿Diríais que estamos en una desescalada emocional? ¿Tenemos que ir también desescalando? Sí, sí, sí. Tenemos que ir desescalando y no sabemos cuándo va a salir la vacuna. No podemos estar siempre metidos en casa por muy protegidos que nos sintamos así. Tenemos que vivir con esta nueva realidad. Y lo que he dicho antes, concienciarnos de las medidas que debemos de tomar, mantener ese distanciamiento social que va costando, cuesta. Una vez que estamos en la calle, empiezas con muchas precauciones, pero luego ya te vas relajando. Y esa concienciación se debe de hacer. Y de tener cuenta para todos. Nos queda muy poquito tiempo y hay dos preguntillas que os quiero hacer. Víctor, ¿tú conoces a personas que tienen más necesidades de apoyo? Decías al principio que tú tienes afortunadamente mucha autonomía, necesitas pocos apoyos, pero ¿conoces otras personas, compañeras, compañeros que estén necesitando más apoyo y estén viviendo otra realidad o más difícil? Sí, vamos a ver. Yo, por ejemplo, pertenezco también a un grupo de ocio de mi asociación y varios compañeros míos a la hora de salir, porque ya también son muy mayores, necesitan un apoyo por parte de voluntarios. Y es lo que pasa que, como dice, yo creo que si yo, por ejemplo, yo no necesito apoyo para nada, pero ellos si quieren ir, por ejemplo, yo que sé, al bar de enfrente o a salir o a hacer cualquier cosa, pues ellos evidentemente solo no pueden porque ya no tienen fuerza y no pueden. Necesitan apoyo por parte de otras personas. En ese sentido, yo creo que la desescalada emocional es cierto lo que dice Silvia, que va costando, pero pronto yo creo que lo vamos a conseguir. Y lo único que espero y deseo es que la vacuna salga cuanto antes, porque yo no me quiero tirar todo lo que queda de mes hasta septiembre. encerrado en casa y esperando. O sea, que si sale para el 2021, perfecto. Si os parece, os lanzo la última preguntilla y la contestáis los dos lo más breve que podáis. O sea, nos gustaría saber cómo os imagináis la vuelta. ¿Os imagináis volver al mismo sitio del que venís? Sí. Sí. Sí, con miedo y prudencia, pero sí, hay que hacerlo. Hay que ser valientes y volver. Y intentar retomar la rutina, muy importante. Sí. Yo también, yo por ejemplo, he retomado hace poco mi rutina diaria de mis clases que tenía así un poco perdida, pero claro, también voy un poco con miedo, pero nunca tienes que tener miedo, pero bueno, en fin. Bueno, entiendo, como decía Silvia al principio, que habrá que adaptar número de personas, ratios profesionales, ¿no? Los espacios, las personas y el apoyo psicológico y la concienciación. Muy bien, pues muchísimas gracias a los dos por contarnos vuestra experiencia y vuestras necesidades y cómo lo estáis viviendo. Así que nada, seguimos con el seminario y a continuación mi compañero Pedro. Gracias, Amalia. Pues ahora pasamos a la parte del papel de las administraciones públicas en el apoyo a los centros y servicios para la desescalada. Y para ello contamos con Conchita Ruiz Caballero, directora general de las personas con discapacidad de la comunidad autónoma de la región de Murcia. Buenos días, Conchita. Bueno, lo primero que queremos saber es cómo se va a abordar el proceso de desescalada en los centros de atención diurna, es decir, los centros ocupacionales, centros de día y ocio de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo en la región de Murcia. Sí, se escucha perfectamente, ¿no? Es que me está mandando un mensaje. Vale, bueno, pues antes de nada quiero agradecer a Plena Inclusión España por contar conmigo para este seminario. Es un auténtico honor poder dar la experiencia que estamos viviendo aquí en la región de Murcia en plena desescalada. Y, bueno, lo estamos abordando porque estamos en pleno proceso de desescalada en estos momentos, de forma muy gradual, muy lenta, porque creo que en esta situación las prisas no van a ser buenas. Y estamos analizando todos los escenarios posibles, tratando de anticiparnos a posibles escenarios que puedan surgir. Y sin perder de vista los motivos por los que estamos aquí, los motivos que nos han llevado a estar donde estamos. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, pues quiero decir que en Murcia, afortunadamente, hemos sido una de las comunidades autónomas menos castigadas por la pandemia del COVID. De hecho, hoy sale en prensa un titular que no llegamos al 2% de la población que está inmunizada ante el COVID. Y eso nos hace todavía tener que tener más precaución. Pero, claro, a la vez nos encontramos con que ya el lunes comenzamos la fase 3 de la desescalada. Nos está acompañando un tiempo buenísimo. La gente está en la calle, está en las terrazas. Ya decía Silvia que una vez que sales a la calle, pues sales con mucha precaución, pero conforme transcurren los minutos, pues al final parece que se te está olvidando. Y yo creo que es importantísimo no olvidar de dónde venimos y por qué estamos en la situación en la que estamos. En las relaciones, en el contacto diario prácticamente que tengo con todas las entidades de la discapacidad, siempre preguntándome ¿puedo hacer esto? ¿puedo hacer esto otro? Acordaros de dónde venimos, lo que hemos pasado y por lo tanto no perder de vista esa situación para no precipitarnos. Yo creo que eso es fundamental. Aquí en la región de Murcia, y me consta que en otras comunidades autónomas, se ha trabajado de forma conjunta con el CERMI. Hemos creado grupos de trabajo, lo hicimos a finales del mes de abril, para ver cómo sería la desescalada en función del recurso y del servicio que prestamos en esta región. Y dentro de ese esceno de trabajo, al final han salido, pues yo te diría, entre cuatro y cinco protocolos de actuación que recoge las diferentes medidas que tienen que llevar no solamente los trabajadores de los centros, que atención a personas con discapacidad, sino también los usuarios y también medidas que se deben de llevar a cabo en el propio centro. Esos protocolos, pues, se rigen básicamente todos por unos principios muy básicos. Garantizar la salud y la seguridad de los usuarios y del personal. Esa desescalada debe basarse siempre en criterios epidemiológicos. La provisión de equipos de protección individual para todo el personal, todos los usuarios. Flexibilidad. Yo creo que la flexibilidad es la palabra clave, la palabra mágica es la desescalada. Es importante que seamos flexibles a la hora de ir incorporando a los usuarios, que se haga de forma progresiva, en función de las características propias de cada centro, de los espacios que se dispone, de las características también de los usuarios. Todo eso hay que tenerlo muy en cuenta para hacer la reactivación presencial del servicio y estar muy alerta de forma permanente ante un posible contagio de COVID. Lógicamente, una vez que se abre el centro de día, el centro ocupacional, pues, la dirección del centro y los propios trabajadores tienen que estar muy alerta para que, en el caso de la más mínima sospecha o en un caso confirmado de contagio, pues, activar todos los mecanismos para ponerlo en contacto en el servicio de epidemiología y, bueno, pues, que se active todo el protocolo para detener la cadena de contagios. Yo creo que eso es fundamental. Todos los protocolos han sido revisados por salud. No se ha emitido ninguna instrucción que no haya contado con el visto bueno de salud pública. Además, nos hemos encargado de tener el enlace permanente con salud para que, en el momento que pase algo, si es que ocurre, pues, ellos tengan conocimiento de lo que está pasando en tiempo real. Y, en ese escenario es en el que estamos trabajando. Como digo, muy lentamente no estamos siguiendo las fases de la desescalada que nos marca el Gobierno. Como digo, la región de Murcia, el lunes próximo, 8 de junio, empieza la fase 3 y nosotros, ahora mismo, las recomendaciones que hemos hecho a los centros de día, a los centros ocupacionales, a los servicios de promoción de la autonomía personal, es que, ahora mismo, sea una atención individualizada, que se siga teniendo preferencia por el servicio en la atención en el domicilio y, bueno, continuando con los servicios telemáticos que se han llevado durante el tiempo que se ha mantenido el confinamiento. Y, más o menos, esas son las instrucciones que hemos dado. Si queréis, luego que entremos más en detalle para cada servicio, porque ya digo que, al final, nos han salido hasta cinco protocolos, contando también con uno específico para la atención en domicilio, otro para centro de día, para servicio de promoción de la autonomía personal, desescalada en residencias y, luego, la atención temprana, que ya también llevamos desde esta dirección general. Muchas gracias, Conchita. Nos ha quedado muy claro. Bueno, la situación que hemos vivido ha puesto de manifiesto las limitaciones de los modelos actuales y la necesidad de su transformación. En estos momentos, ¿se pueden realizar los cambios legales y presupuestarios para poder transitar hacia un modelo flexible de servicios centrados en la persona y en la comunidad? ¿Cuáles son los pasos que debemos dar? Bueno, efectivamente, estamos en un momento que hay que analizarlo todo y que toda crisis es una oportunidad para estudiar y ver realmente si lo que tenemos es lo que queremos o tenemos que tener otra tendencia, ir hacia otro lado. Nosotros aquí en la región de Murcia, porque yo creo que esta pregunta va a depender mucho según la comunidad autónoma en la que estemos, en la región de Murcia sí que tenemos ahora mismo, nos guiamos por el concierto social y la regulación que tenemos del concierto social para prestar el servicio a las personas con discapacidad es bastante flexible y nuestra regulación, por tanto, sí que nos permitiría el cambio del servicio adaptándolo siempre a esta normativa que tenemos del concierto social. Pero creo que también nos encontraríamos con quizás una normativa que sí que tenemos bastante rígida, que es la de la autorización de los espacios. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, pues ahora mismo, ante la desescalada y la situación que estamos viviendo, en la Dirección General de Discapacidad nos estamos encontrando con que hasta ahora lo que estamos permitiendo que se haga va más dirigido al servicio de promoción de la autonomía personal que a lo que es el servicio de centro de día o centro ocupacional. ¿Por qué? Porque, como he dicho antes, lo que estamos permitiendo es una atención individual, creo que a partir de la semana que viene, en grupos muy reducidos y todavía, porque salud no nos deja hablar todavía, del servicio de manutención y del servicio de transporte. Eso hace que estemos más en la intervención del servicio de promoción de la autonomía personal, que es el que en la región de Murcia tenemos regulado de tal forma que no tiene manutención y transporte y que está más basado en grupos reducidos, más en tareas de aprendizaje, para que la persona con discapacidad siga un itinerario al final de inserción sociolaboral, que el propio centro de día, que es una estancia diurna, que tiene su servicio de manutención, su transporte, y que a lo mejor es una jornada más larga de presencia en el centro de día o centro ocupacional. En ese sentido, en la región estamos ahora mismo ofertando, diciendo a las entidades que ofrezcan ese servicio y eso sí que nos tiene que llevar a pensar, bueno, a lo mejor podemos pensar que los dos servicios deben de coexistir, el de centro de día y el de SEPAD, el de promoción de la autonomía personal, pero a lo mejor las personas que hasta ahora estaban recibiendo el servicio del centro de día puede ajustarse más a sus necesidades personales el servicio de promoción. Entonces, todo eso requiere, como digo, de un debate profundo, reflexivo, de concienciación, tanto de los profesionales como de las propias familias y de la población en general, y luego tratando de ajustar esa normativa que tenemos para la autorización de los espacios, porque es cierto que hasta ahora cualquier actividad que se desarrolle en un espacio tiene que contar con la autorización y tiene que estar inscrito en el registro de entidades, eso es quizás aquí en la comunidad murciana lo que tendríamos que trabajar más, pero siempre de una forma paulatina, progresiva, nada de forma precipitada. En cuanto al presupuesto, bueno, pues a lo mejor no supone un incremento de presupuesto, el mismo presupuesto cambiando el contenido del servicio. Yo creo que las administraciones tenemos que ser muy flexibles en este escenario, tenemos a vosotros, a los centros, que dejaros actuar, que seáis vosotros los que nos digáis realmente las necesidades que tenéis y cómo tenéis que ir adaptando los servicios en función de las necesidades de las personas con discapacidad y las administraciones responder. Creo que es un reto que tenemos que hacer y que tenemos que estar preparados para responder con la mayor brevedad posible, pero bueno, siempre dentro de esa forma gradual y de ese tiempo tranquilo que debemos de llevar. Muchas gracias. Y por último, Conchito, te queríamos preguntar qué necesitan las administraciones públicas de nosotros como movimiento asociativo para contribuir a la construcción de este nuevo modelo. Necesitamos todo. Necesitamos de las asociaciones, del movimiento asociativo, lo necesitamos todo para la desescalada, al menos aquí en la región de Murcia. He dicho al inicio que hemos trabajado con el CERMI, codo con codo, grupos de trabajo. Nos hemos nutrido también de un protocolo que me consta que Plena Inclusión España hizo al inicio, cuando todavía no había comenzado la desescalada. Entonces, necesitamos vuestra experiencia. Necesitamos, al final, de vuestras opiniones y conocimientos porque sois los que estáis en primera línea en el trabajo y sabéis mejor que nadie los trabajadores, las familias que integran las asociaciones los pasos que hay que dar y lo que hay que hacer. Entonces, en ese sentido, sois una pieza clave y fundamental. Pues muchas gracias, Conchita, por participar en este seminario y sobre todo por tu actitud de apertura, de escucha y de flexibilidad. Gracias a vosotros. Y ahora quiero dar la palabra a Vicente Castillo, la directora de Plena Inclusión de la Comunidad Valenciana. Hola a todos y a todas. Muchas gracias, Pedro. Pues sí, nosotros, después de todo lo que ha estado explicando Conchita, la directora general, y de la introducción que ha hecho Enrique, lo que vamos a hacer ahora es contar las experiencias de diferentes entidades. Entidades que han estado muy a pie de obra durante todo este tiempo. Nos llegó de momento el confinamiento, tuvimos que adaptar una serie de medidas y durante unos meses hemos estado haciendo las cosas de manera que intentáramos aproximar los servicios y los apoyos a las personas con discapacidad y a las familias. Ahora estamos en momento de desescalada y en ese momento de desescalada es verdad que, aunque se nos está dando mucha flexibilidad, está siendo complicado. Está siendo complicado porque los recursos, conforme los tenemos, conforme los teníamos, no están adaptados para poder hacer esa transición de manera rápida, además guardando todas las medidas de seguridad, que puede ser perfectamente una oportunidad también para adaptar más y acercar más los servicios a las personas. Para eso, hoy, en esta mesa de experiencias, vamos a contar con personas que están en centro de día, en centro ocupacional. Tenemos también a personas que han estado trabajando el ocio o han tenido que paralizar el ocio durante un tiempo y ahora lo han podido adaptar. Personas que han estado viviendo en primera persona ese apoyo personalizado a través de su asistente personal y tenemos también una organización, como decía Enrique al principio, amiga, que también ha estado trabajando en otro ámbito, pero que tampoco ha parado en ningún momento y que es CEAR, CEAR Madrid. Para hablarnos de qué es lo que han estado haciendo, cómo han estado viviendo todo este tiempo, qué apoyos han estado prestando a las personas, en este caso demandantes de asilo inmigrantes, tenemos a Elena Muñoz. Elena Muñoz es la responsable del Servicio Jurídico de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado. Te agradecemos muchísimo, Elena, que nos vayas a contar tu experiencia y que estés hoy con nosotros, cuando tú quieras. Muchas gracias, Vicen, y muchas gracias a Pena Inclusión por invitarnos. Yo vengo de la Delegación de Madrid, soy la responsable del Servicio Jurídico de CEAR Madrid. Voy a centrar más en nuestra experiencia desde Madrid, porque además es uno de los territorios que más afectados se ha visto por la pandemia del coronavirus y eso va a afectar sin duda a nuestra situación. Como somos la organización invitada, permitidme que os explique brevemente que CEAR. CEAR es una organización de defensa de derechos humanos y de desarrollo integral de las personas habitantes de asilo, refugiadas, apátridas o migrantes en situación de vulnerabilidad. Tenemos distintos servicios, por resumirlo, podríamos decir que tenemos como dos patas, la rama más de intervención directa con este colectivo de atención, donde tenemos el área de inclusión con atención de psicólogas, de trabajadoras sociales, de técnicas de empleo, de abogadas para hacer atención jurídica, el área de acogida, donde tenemos en Madrid, por lo menos, tenemos más de 600 plazas de acogida para personas solicitantes de asilo, solicitantes de protección internacional o para personas extranjeras en situación de vulnerabilidad. Todas las personas que están en nuestros centros son autónomas, no hay menores no acompañados, sí que puede haber menores, pero siempre acompañados de sus tutores legales, ya sean padres o otros familiares. Por tanto, tienen un grado de autonomía bastante grande. Y la otra gran pata, por decirlo así, que tiene esta organización es la incidencia, que además se retroalimenta, es la incidencia política y social y la participación social tanto con las instituciones públicas como con las organizaciones y entidades del sector y la ciudadanía en general. Nuestro modelo de intervención, me centro más en la primera pata, de intervención con el colectivo está muy centrado en la atención individual presencial y se basa principalmente en eso, en una atención, en unos itinerarios de intervención individualizado con distintas actividades desde todos los ámbitos, jurídico, social, de empleo, psicológico, para conseguir la plena integración de nuestro colectivo de atención. Cuando el 14 de marzo o incluso un poco antes, cuando en Madrid el 9 de marzo ya se habla que se cierran los colegios, eso influye o impacta directamente tanto a nosotros internamente como trabajadoras o trabajadores, pero también a nuestras personas, a las personas que atendemos por las familias que tienen niños, de repente no pueden llevar a sus hijos al colegio y el tiempo que utilizaban para hacer formaciones o para trabajar pues tienen que cambiarlo y por supuesto a partir de la declaración del estado de alarma del 14 de marzo ya cambia totalmente como todas las demás entidades que estamos aquí presentes. Bueno, como muchas de vosotras también hemos sido declarados servicios esenciales, eso significa que realmente nuestra actividad no ha parado durante el estado de alarma, sí que ha cambiado y para bien yo creo que hemos aprendido a ser mucho más flexibles que antes Conchita, la flexibilidad, hemos sido capaces de cambiar nuestro modelo de intervención que te he dicho que era muy presencial a un modelo mixto o a distancia sobre todo las primeras semanas pues eso en 48 horas prácticamente y creo que de ahí podremos sacar bastantes aprendizajes. Como os digo, los centros de acogida que tenemos en Madrid tenemos dos centros grandes de acogida y ahí siempre hubo actividad presencial tuvimos presencia 24 horas al día los 7 días de la semana y que es verdad que no fue la misma intensidad es decir, si antes un trabajador social estaba pues los 7 días de la semana pues ahora con distintos turnos ahora se turnaba y a lo mejor había un trabajador tres días otro trabajador tres días otro trabajador dos días pero al final cubríamos los 7 días de la semana. los dispositivos de acogida no son solo son centros también tenemos pisos pisos de acogida donde pues dos, tres familias o cinco personas conviven con el asilo o refugiadas conviven y ahí pues tienen mucha más autonomía que un centro de refugiados y ahí la intervención de nosotros como técnicos para darles el apoyo y la asistencia necesaria pues es distinta que en un centro ahí no teníamos presencia 24 horas porque su casa no estamos allí con ellos pero sí que hacíamos los seguimientos de manera diaria telefónica incluso bastante más más intensiva que en la atención anterior al estado de alarma teníamos un seguimiento diario para saber cómo estaban y luego hacíamos acompañamientos sobre todo con temas de salud y los problemas en los trámites diarios que han podido tener el colectivo de atención pues si cualquiera de nosotros hemos podido tener 50.000 problemas durante el estado de alarma que todas las administraciones han cerrado la atención al público pues ni a fin a las personas que acaban de llegar o no tienen todavía el idioma para poder moverse o no tienen alfabetización digital para poder hacer trámites por internet o por teléfono pues en aquellos casos donde teníamos que hacer esos acompañamientos y que el equipo ha estado presente haciendo el acompañamiento y sobre todo también en temas de salud la verdad que hemos conseguido no tener demasiados casos de 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 COVID o sea que hemos que en eso sí que estamos bastante bastante contentos y siempre hemos ido de la mano de salud pública y de los centros de los centros de salud que donde estaban inscritos los pisos o los centros de acogida así que en ese sentido la verdad que estamos bastante contentos como os digo esta parte más presencial la hemos combinado también con una nueva metodología que nunca habíamos hecho que era la metodología a distancia como os digo el seguimiento casi todo era por teléfono o por videoconferencia para aquellas personas que sí que tenían algún tipo de dispositivo de eran capaces de utilizar un dispositivo de videoconferencia que era un ordenador o un móvil la información y el asesoramiento que aunque todos los trámites legales con el estado de alarma se paralizaron y de hecho todavía están paralizados sí que es muy importante y es algo que nos hemos bueno ya nos habíamos dado cuenta antes pero nos hemos reforzado la importancia muchas veces para la contención de dar una información precisa y de dar simplemente escuchar a su abogado a su abogada decirle no te preocupes este trámite todavía no está abierto en cuanto se abra yo te aviso bajaba la ansiedad de una persona que a lo mejor llevaba dos días pensando cuando tengo que hacer este trámite cuando tengo que hacer este trámite entonces simplemente dar una información veraz y concreta aunque no solucione el punto porque ese trámite no lo va a poder hacer hasta que no lo abran pero simplemente con esa información bajamos la ansiedad y el estrés de las personas ahí quería entrar Elena perdona porque te queda un minutito entonces sí que nos pudieras decir de qué manera todo esto puede haber cambiado el modelo de futuro sí pues yo creo que todos los aprendizajes que hemos hecho de mezclar esa atención presencial con esa atención mixta o a distancia nos ha ayudado mucho hemos generado mucho material mucha información hemos innovado en nuestra forma de atender por ejemplo los talleres grupales que antes hacíamos de contextualización para que conozcan la sociedad o de ocio y tiempo libre ahora durante la pandemia no podíamos hacer grupos y hemos hecho muchos boletines o muchas herramientas por whatsapp o por email por internet vídeos de los técnicos explicándoles cómo es España cuáles son las reglas básicas pues todas esas técnicas que hemos desarrollado un poco a marchas forzadas creo que nos van a servir mucho para atender en la nueva normalidad sea la que sea que todavía no lo tenemos muy claro nuestra idea es volver otra vez a una atención presencial cumpliendo todas las todas las normas que todas las medidas de seguridad los distanciamientos ya estamos de hecho hemos aumentado bastante la presencia tanto en oficinas como en los centros de acogida hemos cambiado nuestra forma de atender ahora siempre es con cita previa que antes sí que teníamos la puerta más abierta por decirlo así seguimos teniendo la abierta pero tienen que pedir la cita y creo que hemos tenido muchos aprendizajes por ejemplo la contención emocional que sí que siempre hemos tenido los psicólogos pero hemos aprendido hemos confirmado que la contención emocional se puede hacer de muchas maneras y que esa filosofía de intervención integral que siempre hemos tenido pues sigue siendo sigue siendo válida lo dejo aquí si queréis que creo que ya me he pasado el tiempo un poquito solo pero bien muy bien Elena muchísimas gracias te agradecemos el que nos hayas contado tu experiencia y bueno yo creo que todos aquí podemos compartir e intercambiar modelos de futuro y apoyarnos unos en otros y enhorabuena por la labor ahora ahora hablaríamos con Mónica Corbalán Mónica nos va a contar su experiencia desde el centro de día Mónica es de la asociación INTEDIS de plena inclusión región de Murcia están en fase 2 como decía muy bien decía antes Conchita y casi vais a ser de los primeros a entrar en fase 3 y esto está suponiendo muchísimos cambios muchísimas adaptaciones cuéntanos Mónica cómo lo estáis viviendo y qué estáis de qué manera estáis adaptando habéis podido llevar todas las adaptaciones en estos protocolos que pese a la flexibilidad resultan complicados de aplicar cuéntanos Mónica Buenos días Vicen y muchas gracias por invitarnos a Fena España bueno os explico voy a centrar como nosotros ya estamos en esa fase avanzada el lunes estamos en fase 3 me voy a centrar en cómo estamos haciendo ahora mismo hace como unas dos semanas se nos permite la apertura de los centros de día es cierto que con bastante normas protocolos y limitaciones y se basa fundamentalmente la apertura de los centros de día para las personas que tienen una necesidad imprescindible y apremiante pero en todo momento se ha trabajado con mucha cautela con mucha precaución y con esa lentitud de la que hablaba nuestra comunidad pues nosotros una vez que salen los protocolos que son bastante estrictos y que no permiten la actividad como nosotros la conocíamos antes lo que hacemos es informar a las familias a las personas con discapacidad y nos centramos fundamentalmente en hacer una indagación personalizada por matizar nuestra entidad es una entidad muy pequeña atiende a 60 personas y no es realmente difícil en nuestro caso por los pequeños que somos pues hablar teléfono en manos a cada una de las personas para plantearle cuál era la situación nueva que se estaba dando y qué pensaban qué querían encontramos este trabajo se ha hecho a través de los facilitadores las personas de referencia que en la medida de lo posible han elegido las propias personas son personas de confianza que han estado durante todo el confinamiento en contacto muy frecuente y hay una relación de confianza ya elaborada entonces con esta con esta idea las familias en esa confianza nos plantean que la mayoría tienen excesivo miedo al contagio que no contemplan la posibilidad de volver a los centros de día hasta septiembre para ver un poco cómo va evolucionando y menos si cabe cuando no existe la oportunidad tampoco de tener un servicio completo en el centro de día de transporte y de comedor en nuestro caso nuestra población pertenece a 10 localidades distintas es una una entidad rural muy dispersa y esto supone un gran problema para ejecutar una desescalada en el centro de día así que acompasándonos un poco a los tiempos de cada persona respetando sus ritmos porque es cierto que van variando constantemente pueden ser oídos de una manera y tener una necesidad distinta a la familia o a las personas al día siguiente y aceptando que algunas no necesitan o no quieren de momento los apoyos que les prestamos organizamos una desescalada con un criterio prioritariamente con criterios de salud y lo que hemos hecho ha sido trasladar a las personas de la casa a la comunidad entendiendo que la acción de apertura del centro de día como espacio físico era complejo y que las familias no deseaban esa vuelta porque no les permitía un respiro por ser como comentaba Silvia en días alternos en grupos muy reducidos con unos riesgos que tampoco conocemos pues nosotros hemos planteado hacer una intervención en cada una de las localidades de origen de las personas con esos grupos pequeños y para ello hemos escuchado las peticiones las necesidades que tienen las personas y las familias de ahí ha surgido una cartera de servicio hemos reorganizado esa cartera de servicio y hemos asignado los apoyos individualizados que cada uno ha ido demandando de manera que esa cartera de servicio contempla un apoyo a domicilio en los casos que hay un problema de salud ese es el más restrictivo porque tiene unos protocolos muy estrictos para entrar al domicilio y tiene que estar justificado y tiene que tener un sentido real el entrar entonces tiene que ser un problema de salud físico o mental atendido por técnicos específicos con una programación concreta muy estricta también vamos a estamos prestando apoyos en paseo terapéutico en respiro familiar apoyos en la comunidad cuando hablamos de apoyo en la comunidad hablamos a cosas concretas de retomar la vida normal empezamos a salir a las calles y empezamos a retomar nuestra vida haciendo actividades que antes teníamos pues ir al gimnasio en Murcia ahora es posible desde esta semana pues hacer un acompañamiento al gimnasio a la persona que tenía esa actividad antes o el que quiera iniciarla ahora pues también pero centrado en las necesidades que nos han planteado ellos nos han dicho lo que quieren nosotros nos hemos reorganizado para adaptarnos a esos apoyos y también restablecer el contacto entre las personas de forma presencial que es una de las cosas que más desean no todos no todas las personas pero nosotros también hemos trabajado desde desde el inicio del confinamiento basándonos en el día a día si algo hemos aprendido es que lo que hoy nos es útil mañana no lo es entonces planificar muy a largo plazo no es algo que nosotros entendamos como interesante hoy es esto hoy necesitamos esto y cuando cambien la norma del juego volvemos a cambiar otra vez nos lo permite que es una entidad pequeña nos lo permite que hay un equipo de trabajo excelente muy bien formado cualificado que venía trabajando la planificación centrada en la persona llevábamos mucho trabajo hecho anteriormente pero además comprometido y aceptando la situación dándolo todo pero si cabe más nuestros dirigentes también confían mucho en nosotros y nos dejan hacer con un criterio técnico y eso ayuda muchísimo todo eso ha ayudado a desplegar un plan de desescalada que para nosotros es una aventura con los riesgos que conlleva a sabienda de que cometeremos errores probablemente no lleguemos a todas las familias no sepamos cómo hacer algunas cosas no volvamos a reorganizar otra vez pero con la libertad y la ilusión de poder hacer este proyecto a día de hoy mañana cambia la norma del juego volveremos a hacerlo de la mejor manera posible y esto para nosotros pensando en el futuro nosotros lo hemos vivido de una forma muy 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 positiva con la palabra oportunidad en mayúscula es el momento es el gran momento o sea hemos podido vivir la experiencia voy a hacer una analogía que creo espero que os haga entender lo que nosotros queremos transmitir para nosotros en los centros las instalaciones como espacios físicos son como nuestras casas ¿vale? son los sitios donde nos generan una seguridad una tranquilidad procuramos unos cuidados básicos tenemos una atención que durante el confinamiento nuestras casas han sido un elemento de seguridad total y han servido para estar tranquilos frente al coronavirus pero ahora que nosotros estamos en desescalada y durante todo este casi tres meses de confinamiento nos damos cuenta que estar dentro y tener lo básico lo necesario y lo que nos da tranquilidad no es suficiente la vida está fuera la vida está fuera entonces volver a los centros de vida tal como los conocemos ahora o sea tal como los conocíamos antes es para mí es volver a confinar a la gente creemos que nosotros entendemos que la vida real está fuera las relaciones están fuera y a día de hoy tenemos que reconocer que las personas con discapacidad intelectual hay cierta aceptación tolerancia pero la falta de contacto con la vida real hace que no haya una inclusión la inclusión es estar dentro tolerar que hay cosas que la gente hace distinto o no y entonces esa presencia tiene que estar tiene que existir porque si no existe ese contacto diario de estar en las calles de estar en tus barrios de ver a la gente cómo se mueven sus contextos naturales no va a ser posible avanzar entonces aprovechemos esta oportunidad que nos ha brindado el confinamiento para hacer nuevas cosas eso no significa que lo cambiemos todo podemos volver a casa cada vez que lo necesitemos cada vez que necesitemos tranquilidad reposo descanso información asesoramiento pero salgamos a las calles y sigamos haciendo lo que las personas nos piden yo quería terminar mi intervención porque estoy muy justita de tiempo te queda un minutito y era precisamente lo que te iba a decir no sé si iba a ir por ahí tu final pero ¿crees que esto ha venido para quedarse todos estos cambios que has visto? sí yo espero que sí y además quería terminar mi intervención con una cuando cuando he oído muchas veces a Sofía Reyes hablar de vidas elegidas me encantaría que aprovecháramos y recordáramos este término porque es súper importante siempre que hagamos algo estén donde estén las personas estén ubicadas en un espacio físico o en otro hagan una cosa u otra que vayamos hacia las vidas elegidas por ellos no por nosotros por nuestra visión por la comodidad que nos da el hacer lo que conocemos esto es un riesgo nos va a salir mal muchísimas cosas estoy segura y otras que nos van a salir bien hay que hacerse a equivocarnos a aceptar que nos hemos equivocado y a mirar en lo que nos ha salido bien cómo ampliar esto mucho más Mónica muchísimas gracias muchísimas gracias sobre todo por esa aportación yo creo que tan positiva tan centrada y tan abierta a lo que es la inclusión real de las personas saliendo de un momento complicado muchas gracias pues pasamos de un centro de día a un centro ocupacional a un centro ocupacional que también está en una zona rural es el centro ocupacional de serranos de la asociación de villas del arzobispo y comarca Esther Pérez que es la directora del centro ocupacional nos lo va a contar y me apetecía mucho presentarla porque es de la terreta es de comunidad valenciana también y bueno me apetece mucho el que pueda contar cómo lo estamos viviendo aquí en comunidad valenciana Esther cuando tú quieras muy bien bueno pues gracias Vicen por tu invitación y por tu presentación y bueno pues yo os sitúo como ha dicho Vicen nuestra entidad está ubicada en entorno rural abarcamos dos comarcas y atendemos a personas de diez poblaciones diferentes en cuanto a recursos nuestra entidad cuenta con residencia con centro de día centro ocupacional y vivienda tutelada nosotros compartimos algunos espacios y también compartimos algunos profesionales bueno en concreto el centro dispone de 35 plazas y están distribuidas por una parte tenemos 17 personas que a la vez son residentes usuarios de la residencia seis personas externas que a la vez seis personas externas y usuarias de vivienda tutelada y doce personas externas que conviven en el domicilio familiar entonces bueno nosotros a partir del 13 de marzo que se decreta el cierre de los centros ocupacionales y posteriormente el día 14 se inicia el estado de alarma nos reestructuramos nos reorganizamos para a partir del día 16 modificar nuestra estructura tanto a nivel de espacios como de personal para continuar atendiendo a las personas presencialmente tanto en la residencia como en la vivienda tutelada y también nos organizamos para poder seguir prestando apoyos a las personas externas que conviven en el domicilio familiar con ellos lo hacemos pues como han comentado otras compañeras de manera telefónica a través de videollamadas enviando material para que puedan continuar trabajando en casa y que no se produzca ahí una desconexión en este periodo durante este tiempo las familias nos refieren que las personas usuarias en casa se encuentran bien que ocupan el tiempo haciendo actividades que les gustan y que bueno que también se han establecido rutinas se han establecido horarios que algunas de ellas salen a dar algún paseo de manera diaria acompañado de un familiar en general verbalizan que se encuentran bien y que no están apareciendo conductas desajustadas bueno entonces nuestros primeros pasos de cara a la reapertura pues llegan a finales del mes de abril a raíz de la publicación por parte del ministerio de sanidad de la previsión de levantamiento de algunas de las medidas relacionadas con el estado de alarma pues ya comenzamos a sondear a las familias de cara a una posible reapertura de los centros para ver qué incorporaciones se producirían de qué número de personas estaríamos hablando bueno en esta comunicación informamos a las familias de que la asistencia al centro tendrá carácter voluntario y también como entidad adoptamos la postura de que las personas usuarias residentes que hasta ahora han estado recibiendo los apoyos en una situación de aislamiento pues que continúen en este estado de aislamiento hasta la fase 3 y que la incorporación se comience por las personas externas y por las personas que están en la vivienda tutelada usuarias de la vivienda tutelada las primeras respuestas que tenemos bueno pues de las 12 personas externas familias cinco personas familias manifiestan voluntad de incorporarse no hay ninguna situación complicada en casa no se está produciendo ninguna conducta difícil de manejar ni desajustada pero las personas sí que verbalizan la necesidad de retomar su día a día su trabajo el contacto con sus compañeros con sus amistades con los profesionales en definitiva un poco lo que están demandando es volver a su rutina a su vida diaria que es una actitud y una conducta totalmente normalizada entiendo hay tres personas familias que tienen dudas ni siquiera se habían planteado la reincorporación porque ya daban un poco por sentado que esto se iba a alargar hasta que esta situación iba a llevar a que la reapertura de los centros no se diera hasta septiembre entonces como que situaban allí el volver a a empezar a retomar la normalidad y luego hay cuatro personas familias que tienen muy claro tienen miedo y tienen muy claro que de momento no van a no van a incorporarse al centro y lo ven como algo como muy a largo plazo entonces bueno en todas las llamadas sí que destacar que hacemos mucho hincapié en que por favor la decisión de la reincorporación de la persona que en la decisión que informen y que involucren y que hagan partícipe a la propia persona sabemos que en alguna de las situaciones en algunos de los casos se ha hecho así pero no sabemos si ha sido algo que se haya hecho de manera generalizada pero en algunos casos nos consta que sí conclusiones o sensaciones un poco que tenemos después de este primer periodo pues que la vivencia de las familias ha sido dispar cada familia cada persona lo ha vivido de una manera diferente sí que como norma general las familias de nuestra entidad no han tenido que lidiar con situaciones especialmente con dificultades con lo cual para ellas que las personas permanezcan durante algún tiempo más en casa no supone ningún problema no supone ningún trastorno en algunas familias hay mucho miedo mucha incertidumbre tienen miedo a exponer a la persona pero también a exponer a lo que es el núcleo familiar comenzando con la entrada y la salida de la persona y cuando les transmitimos les recordamos la voluntariedad de asistencia eso para las familias supone un alivio porque en muchas de las conversaciones aparece la pregunta pero ¿y qué pasa si no va? esa preocupación sí que está ahí y luego tenemos otro grupo de familias que afrontan la situación sin ningún tipo de miedo que están dispuestas y con ganas de apoyar a la persona para que se incorpore al centro claro tienen la seguridad y la tranquilidad de que vamos a implantar y de que vamos a llevar a cabo y que los apoyos se van a prestar con todas las medidas que garanticen la seguridad de la persona durante su estancia en el centro entonces bueno como vemos la respuesta es muy dispar nosotros entendemos que cada situación cada respuesta cada decisión es muy personal y que todas son muy respetables pero que sí que nosotros sentimos como entidad que tenemos que dar respuesta tanto a las familias como especialmente a la persona con discapacidad bueno pues nos ponemos ya manos a la obra de acuerdo a la normativa fijamos fecha de apertura en 31 de mayo elaboramos nuestro plan de organización con respecto a la desescalada repito en función de la normativa aplicable a la comunidad difundimos toda la información a la familia ya más todo más más detallado enviamos nuestro plan a la administración para que sea validado recibimos la validación y nos ponemos en marcha bueno nuestro plan está evidentemente marcado por nuestra infraestructura por nuestro entorno en primer lugar nosotros no disponemos de servicio de comedor antes comentaba perdón de comedor como espacio antes comentaba que compartíamos algunos servicios entonces eso ya de entrada nos imposibilita ofrecer el servicio de comedor puesto que para ello tendríamos que trasladarnos a la residencia estábamos hablando de que queremos preservar ese espacio de aislamiento que hemos generado para los residentes hasta la tercera fase entonces de momento no ofrecemos el servicio de comedor entonces nuestro plan comprende una atención de 9 a 2 a 2 perdón con servicio de transporte y sin servicio de comedor el plan sí que prevé retomar en la medida de lo posible todas las actividades tanto ocupacionales como cognitivas como fisioterápicas todas ellas claro adaptadas a los protocolos que tenemos que seguir y en los que tenemos que tener en cuenta siempre las medidas de higiene y de seguridad y bueno ¿cómo se están produciendo o se van a producir las incorporaciones? pues en esta fase finalmente se han incorporado 9 personas en total 4 personas externas y 5 personas usuarias de la vivienda tutelada esto nos ha posibilitado crear 2 grupos de usuarios de personas usuarias claramente diferenciadas por una parte los que provienen de los domicilios y por otra parte los que provienen de la vivienda tutelada cada uno de ellos tiene asignado un profesional de referencia y los grupos aunque tienen un funcionamiento muy similar en cuanto a horarios rutinas actividades sí que no comparten espacios no se mezclan entre ellos un poco lo que refería antes una de las personas que esperaban que no hubiese mezcla entre los profesionales entre las personas pues un poco eso es lo que estamos intentando mantener bueno en cuanto a la tercera fase pues en principio la previsión es que se incorporen tres personas externas más 16 residentes uno de los residentes por criterios de salud permanecería recibiendo los apoyos en la residencia y el resto de las personas usuarias en principio no parece que tengan intención de incorporarse pero bueno mantenemos contacto con ellos adaptaciones que hemos tenido que hacer pues en cuanto al servicio de transporte por ejemplo en esta primera fase nosotros no estamos encontrando dificultades para ofrecer el servicio a las personas usuarias de centro ocupacional pero en una tercera fase con la previsión de nuevas incorporaciones y puesto que compartimos el servicio con centro de día sí que vamos a tener que hacer grandes adaptaciones en cuanto a turnos de asistencia en cuanto a intentar involucrar o pedir a las familias que se involucren en el desplazamiento hasta el centro porque además aquí no contamos con una red de transporte público ya no es que haya miedo o no miedo de utilizarlo es que carecemos de un transporte público entonces habría que dar respuesta o por turnos o involucrando a las familias en cuanto a espacios como comentaba pues hemos literalmente dividido el centro en dos y los grupos funcionan de manera independiente todas las actividades están impregnadas o están marcadas desde que la persona entra por el centro hasta que sale por la puerta hasta que sale están marcadas por todo lo que tiene que ver con los protocolos de higiene y de seguridad y bueno pues con las personas usuarias externas se está elaborando material para poder enviarles a casa para evitar esa desconexión para que sigan trabajando para que lleven la misma dinámica que los compañeros que sí que están asistiendo presencialmente y de cara a futuro que es una pregunta o una reflexión que nos hacemos muchos pues de cara a futuro hay preocupación en cómo vamos a proporcionar los apoyos porque los espacios que tenemos los espacios son los que tenemos las plazas son las que tenemos los profesionales son los que tenemos entonces sí que hay vamos a tener que hacer un encaje de bolillos interesante para poder prestar los apoyos y para poder desarrollar las actividades cumpliendo con todas las medidas de higiene y de seguridad necesarias y bueno un reto que se nos plantea que yo creo que a todos es el un reto y una necesidad es implementar e introducir el uso de las nuevas tecnologías en los apoyos y en la comunicación con las personas creo que eso es algo que hemos aprendido todos y que todos vamos a implementar a partir de este momento Pues Esther muchísimas gracias encararemos la próxima la próxima fase de la mejor manera posible pero bien yo creo que ahí la zona en la que vosotros estáis os permite yo creo ciertas tiene ciertas limitaciones pero también permite el poder actuar de alguna manera que en otros espacios más más de centro de ciudad serían más complicados pues iremos iremos a ello todos juntos Isabel 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 Guirao en todo este tiempo de confinamiento Isabel Guirao nos va a hablar la conocéis la mayoría de las personas seguramente que estáis conectadas y hay más de 300 ella es la directora de la asociación a toda vela ella es de plena inclusión Andalucía y ella nos va a hablar del apoyo a las personas a través de los servicios de ocio durante todo este tiempo Isabel cuando nosotros hablamos con nuestra administración sí que nos decían que entendían que el ocio era una de las actividades esenciales muy importantes pero no le hemos podido dar la prioridad que le hemos estado dando hasta este momento en particular de confinamiento las personas de repente nos hemos visto muy encerradas las personas con discapacidad han limitado muchísimo esas salidas ha habido que hacer diferentes acciones para que algunas pudieran ocupar incluso esos espacios que les correspondía por pleno derecho y ahora de repente nos encontramos en que bueno pues se nos empiezan a abrir posibilidades de hacer cosas que hasta ahora se nos habían prohibido ¿cómo aborda a toda Vela este momento de apertura tan deseada por todo el mundo? Bueno pues gracias muchas gracias por invitarme a participar en este evento yo bueno nosotros con mucha ilusión pero nosotros no hemos cerrado es decir nosotros llevamos dos meses favoreciendo vínculos y relaciones entre las personas yo voy a compartir si no importa una presentación que tengo porque quiero centrarme con lo que queríamos decir que ha sido el plan de desescalada que en la organización hemos hecho y que hemos compartido entre todas las personas es decir ha sido un plan de desescalada que se empezó el 14 de marzo y que ha sido compartido por más de 153 personas entre profesionales voluntarios familiares directivos y personas con discapacidad ahí tenéis los tantos porcientos que ha sido muy importante desde el primer día tuvimos claro que había tres fases la primera que fueron los primeros 15 días que fue la fase de proteger la salud y de todo y a la asociación y fueron 15 días en los que todos estuvimos a full a 100% de trabajo la fase 1 que nosotros le llamamos fue la de preparar y actuar movilizando recursos trabajo en red adquiriendo nuevas competencias y la fase 2 que coincide con la desescalada que empezó ya antes de ayer empezamos en esa fase primera en la que os cuento que esperaros que se me ha ido en esa fase cero nosotros lo que repusimos fue primero contactar con el 100% de las personas y cuando hablamos con el 100% de las personas no solo hablamos de personas con discapacidad de estudiar y su familia sino también de los voluntarios de los trabajadores es decir los trabajadores estábamos en eso porque formaban parte de la organización y la segunda cosa clarísima que tuvimos fue la de no romper vínculos es decir teníamos que evitar la soledad de todos pero de todos nosotros de los voluntarios de los trabajadores de las familias de las personas con discapacidad con lo cual el servicio de ocio casi de manera automática y rápidamente organizó una actividad que era conectado en cuarentena donde le preguntamos a todos los colectivos quienes querían seguir conectados con quién y organizamos más de 40 conexiones individuales grupal de pequeños grupos que han estado toda la pandemia conectándose cada uno a su historia además de eso empezamos a organizar el 28 de marzo ya tuvimos nuestro primer Zoom donde todos los sábados nos reuníamos simplemente a charlar familias voluntarios trabajadores y personas con discapacidad a contarnos cómo iba la vida cuáles eran nuestros miedos con lo cual hemos ido acompañándonos mutuamente unos a otros durante toda la pandemia con lo cual todo ese estrés emocional se ha ido gestionando en muchos de nosotros a lo largo de estos dos meses y medio como veis ahí han sido casi más de 100 Zoom los que se han hecho a lo largo de estos dos meses y medio también tuvimos claro que había que implementar la presencia en redes sociales con lo cual aumentamos la prestación de servicios que teníamos con la empresa de comunicación y decidimos desde el primer día nosotros tenemos siete servicios de los cuales solamente uno es concertado que es el centro de día el resto son privados pero decidimos desde el primer día que se quedara quien se quedara porque teníamos claro que íbamos a un ERTE por la situación privada que teníamos de los servicios los vínculos de las personas también serían un servicio esencial no solo las personas del centro de día sino todas las personas con discapacidad voluntaria y trabajador por supuesto la junta directiva se organizó como órgano permanente y el 30 de marzo la mitad de la plantilla se fue a ERTE entre los que estaban en el servicio de ocio y voluntaria pero rompimos la estructura de los servicios y las personas que nos quedamos teníamos que atender a todas las personas y los vínculos y las necesidades emocionales y de todo tipo que tuviera cualquier persona de cualquier servicio en esa primera fase cuando en la primera fase que empezó a primeros de mayo perdón de abril revisamos nuestro plan de gastación de fondos suspendimos las cuotas de actividad por supuesto pero teníamos que buscar nuevos financiadores y teníamos que asegurarle a los que ya nos financiaban llamarlos y decirle oye estamos aquí seguimos trabajando nos vaya a acompañar o nos vaya a acompañar gestionamos nuevos recursos y cuando buscábamos a financiadores todo el mundo gestionaba mascarilla EPI etcétera nosotros no teníamos residencia incorporamos en esos kits de emergencia todo lo que eran las herramientas de comunicación etcétera porque para nosotros fue fundamental porque estábamos incrementando mucho ese tema por supuesto tuvimos que formarnos de manera express como todo en nuevas competencias digitales más de 500 horas de formación de los profesionales que han sido gratuitas y que han sido a iniciativa de los propios profesionales y tuvimos clarísimo como siempre que teníamos que sumarnos y provocar redes de colaboración con lo cual más de 70 horas de coordinación con más de 100 organizaciones a nivel nacional no solo con organizaciones de discapacidad sino con organizaciones de todo tipo con ayuntamientos con organizaciones locales de emprendimiento de jóvenes de todo tipo y como siempre contribuyendo en otros foros con parte de nuestras personas la fase 2 que empezó ayer antes de ayer empezó o sea se aprobó ya el plan y hemos empezado a salir pero esto empezó en mayo el 11 de mayo empezamos a pensar por mandato de la junta directiva en hacer cómo hacíamos el plan de desescalada que tenía que aprobarse antes de final de mayo entonces decidimos que lo teníamos que hacer entre todos lo teníamos que hacer con mucha prudencia pero con presencia como estábamos haciéndolo hasta ahora de manera personalizada y con seguridad de manera gradual y asimétrica y con mucha flexibilidad porque esto iba a ser una cosa donde uno lo estáis diciendo todo uno se situaría en un sitio y otro en otro iríamos para adelante y luego para atrás y cada uno iría al ritmo que pudiera teníamos clarísimo que íbamos a hacer en proximidad y contribuyendo al comercio local y de proximidad o sea eso estaba clarísimo entonces en esta fase pensamos que teníamos que poner como tres focos uno eran las personas no se nos podía olvidar pensar en nadie ni en nada uno eran las personas otro era la estructura la oficina la sede y otro era la comunidad puesto que nosotros somos servicios inclusivos la mayoría entonces lo visualizamos como tres cajoneras y cada cajonera de ellas tendría distintos cajones en los que teníamos que pensar entre todos y era muy interesante porque nos juntábamos en Zoom con voluntarios con trabajadores con personas con discapacidad y cada uno aportaba su grano de arena en función de las expectativas de cada uno en el tema de las personas y ponemos aquí lo mismo es decir teníamos que pensar en personas con discapacidad actual trabajadores voluntarias familiares y también en los socios porque eran los que pagan las cuotas los socios colaboradores y también teníamos que ser transparentes y dar cuenta a ellos entonces las tres cajones eran las tres cajones eran la seguridad cómo detectábamos las necesidades cómo nos informábamos de cómo estaba la gente y cómo esas necesidades se convertirían en demanda las voluntarias nos dijeron ojo tenemos que pensar en la calle vamos a ponernos a pensar en cómo salimos a la calle los trabajadores nos dijeron el puesto de trabajo cómo lo vamos a hacer teletrabajo paneles no sé qué y la junta directiva decía oye la sede tenemos que respetar la norma con lo cual empezamos a decirnos qué necesitaríamos para sentirnos todos seguros aparte de equipos de personas que protegieran todo esto normativas protocolos de instrucción adaptaciones personalizadas pero sobre todo el compromiso de todos nosotros por un entorno seguro si esto lo construíamos entre todos el compromiso estaba garantizado y estaba asegurado esto ha sido el último protocolo que hemos hecho que ha sido el de la salida a la comunidad y lo pongo como anécdota para la calle porque empezamos ya a salir ayer esta semana ya hemos empezado a salir con tres o cuatro grupos entonces decidimos que teníamos que seguir una serie de normas y todo la formación una cosa importante es que la documentación se ha hecho siempre en lenguaje sencillo la formación la estamos dando combinado es decir cuando el otro día hubo un seminario para enseñar este protocolo y estábamos profesionales familiares voluntarios y personas con discapacidad y materiales el mismo para todos y entonces bueno pues pensamos una serie de normas entre ellas las de la calle que era lo que venía a decir o he seleccionado algunas diapositivas nada más fijaros y aquí nos encontramos con la novedad del QR y es que un voluntario que ya se leía de etapa dijo oye que en los bares ya no hay carta sino que está con un código QR y eso que es lo de los códigos QR pues incorporamos y bueno como veis todos estamos aprendiendo aquí latín porque estamos haciendo un aprendizaje en tecnología brutal con respecto a cómo detectábamos las necesidades nos dimos cuenta que habría necesidades de muchos ámbitos pero que teníamos que pensar en que todos voluntarios también y trabajadores tendríamos necesidades o podrían tener necesidades económicas de tecnología de apoyo emocional etcétera bueno pues lo hemos hecho a través de muchísimas hemos descubierto el Google Forms que es maravilloso muchas encuestas donde a través del móvil todo el mundo contesta por ejemplo aquí os pongo algunos ejemplos de los que hacíamos de cómo nos enteramos de las competencias digitales y actividades que cada uno sabía hacer o tenía qué dispositivos adaptaciones tecnológicas usaba qué dispositivos etcétera y qué actividades online quería hacer a la vuelta y qué nuevo horario elegía porque esto ya se ha cambiado nos sorprendió pues que el 74% de las personas nos decía que querían seguir con los amigos online porque nosotros no hemos dejado la comunidad no solo es online instalaciones y las actividades sino también las personas con lo cual esa parte de vínculo nosotros la hemos mantenido desde el primer día y nos decían que querían seguir haciéndolo online con lo cual lo hemos mantenido nos dimos cuenta con el ayuntamiento que ha estado muy presente y acompañándonos mucho el ayuntamiento de Almería a todas las organizaciones de personas con discapacidad cuando trasladamos las necesidades de apoyo social que las familias nos decían de que los demás los almerienses pues que muchos no respetaban la distancia de seguridad con sus hijos que van en silla de ruedas o con sus hijos con autismo y esa angustia que tenían las familias la trasladamos a la otra organización y nos dimos cuenta que era una necesidad que tenían también otros colectivos las personas ciegas las personas sordas con lo cual el ayuntamiento desarrolló esta campaña para apoyarnos a todos de ahora más que nunca ponte en mi lugar estamos desarrollando una serie de vídeos que también ya escenifican en cada uno de los colectivos entonces hemos hecho como una serie de planteamientos hay gente que se va a quedar en el hogar hemos añadido a los amigos le hemos añadido a los vecinos el criterio de afinidad le hemos añadido el de proximidad como siempre compartiendo nuestros propios recursos el de las personas hay muchos voluntarios trabajadores y familias que tenemos casas grandes o que tienen cortijos o que tienen piscinas y que siempre los han puesto al servicio de la organización con lo cual ahora los íbamos a usar más que nunca la salida a la ciudad pero siempre en grupos pequeños y tuvimos claro que el turismo sería a través de salidas de fin de semana siempre en alojamiento rurales o espacios abiertos y dentro de la provincia por apoyar el comercio local que os decíamos es decir cuando lleguemos a la salida si es que llegamos lo haremos de esta manera entonces hemos sacado una serie de ofertas de un paquete básico que va incluido en la cuota de socio un paquete de comunidad que le hemos llamado y es que estamos ya saliendo a la comunidad pero también manteniendo la parte online una alianza que tenemos con una empresa de música estupenda que hay aquí y luego nuestro campo urbano que en julio y agosto se hace todos los años y que este año lo hemos tuneado un poco pero ahí estamos Isabel un minutito con respecto a la comunidad tenemos el proyecto de la conectiva con Aprocori con otra serie de organizaciones del movimiento asociativo pues perspectivas de futuro tenemos el mapeo de barrios tenemos la red social cómo visibilizar y ponerla al servicio de todo el mundo los mapas personales a disposición del conjunto cómo vamos a impulsar las contribuciones y cómo vamos a incorporar ese nuevo rol profesional de conectores que todos vamos a tener que hacer o lo mismo sale un nuevo rol profesional como el de los amaqueros el de los rastreadores o el de los auxiliares de playa que están saliendo ahora muchos los roles profesionales y ya termino es decir ahora se ha puesto de moda y todo el mundo tiene claro las relaciones de proximidad se ha dado un gran impulso la amistad como cinturón de seguridad emocional los vínculos por encima de las actividades lo virtual sumado a lo presencial los profesionales de atención directa el voluntariado como un apoyo imprescindible para evitar la soledad el escenario de la comunidad como un único escenario para una buena vida los entornos buca esos entornos inseguros sin certezas sin nada que somos expertos los de los servicios de ocio en movernos en ese tipo de entorno y por fin estamos en un seminario donde se habla de servicios de día pero los servicios de ocio seguimos ahí reivindicando con nuestra pancarta el que somos prometores de vínculos y vidas plenas y no queremos seguir reivindicando que los servicios de ocio somos expertos en todo esto que ahora se os presenta el reto como una como una como la única posibilidad ¿no? entonces a ver si por fin por una vez ya los servicios de ocio y la gente que trabajamos en ocio se nos da el sitio que se merecen en los servicios que se prestan a las personas porque las personas con discapacientes actuales y sus familias nos demandan tener amigos y ojo se les va pasando la vida gracias muchas gracias Isabel muchas gracias además con toda la razón del mundo es verdad se va pasando la vida y si no aprovechamos los momentos todos lo intentamos de tener y disfrutar nuestras nuestras amistades y es verdad que a veces con las personas con discapacidad y tú lo has reivindicado muchísimas veces necesitan necesitan el tener amigos como lo necesitamos todos y tenemos que facilitar esa oportunidad si no trabajamos en esa línea algo estamos haciendo mal entonces muchísimas gracias Isabel por todo lo que nos has trasladado y ahora en último lugar y no menos importante por ello desde luego tendríamos con nosotros a María Flores y a Elena Casado ellas son de la Asociación Asprodes de Salamanca de Plena Inclusión Castilla y León ¿dónde estáis? que nos veo ya os veo Elena y María aquí estamos Elena y María es vuestro turno de contarnos cómo habéis vivido todo este tiempo vuestra relación de 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 apoyo vuestras necesidades cómo habéis hecho frente habéis notado algún vacío lo habéis podido gestionar bien cómo se presenta ahora el el futuro buenos días soy María os voy a contar mi experiencia con una asistenta personal durante muchos años fui trabajadora de Asprodes de Servicios de Limpieza cuando llegué en el momento de mi acumulación no sabía bien lo que hacer ni cómo solicitarlo dónde acudí etcétera en ese momento empecé a recibir apoyos de una asistente personal en ella me apoyé en todo momento me explicó cómo qué pasos tenía que dar para poderlo pedirla me apoyó para conseguir los papeles que necesito para que necesitaba para presentarme al final llegó mi jubilación es decir a continuación la asistenta personal a partir de ese momento me apoya y que recibo era en la compra con el dinero y la cocina así fueron durante un tiempo hasta que llegó el Coribudis en ese momento nos dicen que no podíamos salir de casa mi asistenta personal sirve quedando conmigo pero todos es difícil no le veo tanto pero ha estado muy pendiente de mí me llamaba todos los días y me explicaba qué pasaba veo más a mis asistentes personales me explican qué puedo hacer y lo que no puedo hacer ya tengo ganas de que todo llegue a la normalidad pero ahora ya ya estoy más cerca que yo que ya ya quedo con mis amigos a mis a mis asistentes personales vienen más en el supermercado ya no a la mesa ya no riñen menos yo digo esto con compañeros sí perdón me di me di yo idea como para hacer cosas para casa que parecido en ocio he conseguido el salmonejo yo sola también me mandan películas y vídeos al principio de este fue muy raro todo cuando íbamos a cuando íbamos al supermercado no podíamos nos ponían problemas ya que no podíamos entrar dos personas así así a mí existenta personal tenía que explicarle que yo era una persona con discapacidad que necesitaba ayuda cuando conseguimos entrar la gente nos miraba enfadada como si no nos saltáramos las nombres desde que desde que entremos en la fase 1 las cosas han vuelto a cambiar veo veo más gracias veo más a mis amigos y me explican qué puedo y qué no puedo hacer tengo ya ganas de que todo llegue a la normalidad pero ahora ya estamos en casa cerca ya que no que mis amigos y a mis asistenta personal vienen más en el supermercado ya nos ya no nos riñen yo vivo con una compañera gracias a ella gracias estamos con ella y me he sentido tan sola durante todo este tiempo la he ayudado en todo lo que he podido ella a mí también he he hablado y también a tía villoy fue villayamadas con mis amigas he hablado y está hablando todos los días con mi familia gracias María cuando cuentan perdón te he cortado Elena no me he dado cuenta disculpa nada no te preocupes solo quería decir eso que apoyar a María que es verdad que aunque yo no sea su asistenta personal y no hayamos compartido sus momentos es verdad que ha sido todo un poco tenso a la hora de compartir al principio pues las tareas de apoyo en la compra o todo lo que era salir fuera del domicilio entonces que ya lo ha vivido con su asistenta personal y yo lo he vivido también con alguna persona a la que apoyaba pero bueno gracias a que vamos avanzando ya las cosas van a cambiarlo Sí que habéis notado mucho cambio antes de todo esto ahora ¿de qué manera os habéis podido adaptar para poder llevar adelante todos estos días y las necesidades que pudieras tener María ¿qué has echado de menos? ¿has echado algo de menos? ¿qué has echado algo de menos María durante este tiempo? La calle La calle La calle salir de la calle ¿qué es lo que le he echado de menos? La calle los hermanos los hermanos todos bien Bueno y con tus compañeros porque tú me comentabas el otro día que estás en una vivienda tutelada ¿es así? Sí vivo con una chica con una compañera sí Vale y durante este tiempo os habéis podido arreglar bien ¿habéis tenido respuesta rápida de vuestro asistente ¿sí? Sí El contacto por lo que comentabas era con el teléfono Muy bien y Elena vosotros ¿cómo habéis organizado para poder dar? porque me imagino que estáis con más personas además de con María Sí la verdad es que sí que ha sido una etapa de muchísimos cambios para mí al menos yo llevaba poquito tiempo trabajando como asistente personal aquí llevo unos ocho meses de los cuales tres ha sido claro toda toda esta periodo de cambios con el coronavirus y así que para que os hagáis una idea pues yo antes de que empezase el estado de alarma trabajaba con tres personas a las que apoyaba y en cuanto empezó el estado de alarma esos tres apoyos se paralizaron y comencé con otras seis personas nuevas entonces la verdad es que ha sido un gran esfuerzo de adaptación por ellos por su parte sobre todo porque al final yo no dejo de aparecer en sus casas y así aunque nos hubiesen presentado antes y también pues un esfuerzo para para mí para nuestros coordinadores y técnicos que han estado apoyando desde siguiéndonos desde teléfono diario y todo entonces la verdad es que sí que pues quería comentaros por ejemplo algunos de los cambios que a mí me han parecido más importantes a la hora de los apoyos que alguien no alguna compañera lo ha comentado antes pero es verdad que el apoyo emocional se hace fundamental o sea y eso hace que a la vez el apoyo tenga que ser más flexible porque no es lo mismo antes de esto a lo mejor un apoyo concreto de hacer una tarea pues cómo puede ser la compra ahora de repente pues el estar en sus casas y que estén pasando una situación difícil algunos económicamente otros pues por pérdidas de familiares y tener que estar en esos momentos apoyándoles y también manteniendo la distancia cuando estás empezando a crear un vínculo ¿no? Entonces eso sí que es verdad que yo sí que al principio pensé que iba a ser complicado pero también creo que el apoyarnos en estos momentos complicados ha hecho que el vínculo también sea más fuerte y sí que me gustaría pues nosotros sí que hemos tenido una situación complicada por ejemplo una de las personas a las que yo apoyo a las tres semanas de comenzar el estado de alarma su mujer falleció en una residencia y es verdad que ha sido muy difícil para él y sí que me gustaría que a pesar de que ha habido situaciones fáciles o que lo han llevado bien pues que tengamos en cuenta que ha habido personas que han estado muy solas y que creo que en nuestro futuro tenemos y ahora que estar más atentos que nunca a las consecuencias que pueda traer esto pues a lo mejor de posible depresión ansiedad inseguridades y básicamente pues al final también en muchos casos yo creo que reordenar un poco el proyecto de vida y ahí tenemos que estar nosotros apoyando esa reorganización porque en muchos casos en el de esta persona por ejemplo su día a día era ir a visitar a su mujer a la residencia y al fallete pues claro toda su rutina diaria se ha visto trucada ya no puede ser entonces sí que es verdad que ahí creo que nos queda mucho trabajo por delante pero bueno también otro de los cambios que he observado aparte de la necesidad del apoyo emocional que bueno que hemos tenido todos en realidad yo creo también es que ahora claro el trabajo se lleva en el domicilio todo ya no podíamos salir quitando pues cosas muy concretas de compra en farmacia o supermercados así que otro punto a tener en cuenta es que claro el trabajar en el domicilio también hemos tenido que trabajar mucho más con las familias o yo al menos así lo he percibido en el sentido de que pues si eran personas mayores a lo mejor los padres o así no tenían ya se anuló su el servicio de ayuda al domicilio por lo cual nosotros éramos las únicas personas que acudíamos y entonces también se han apoyado un poco en nosotros aunque no fuésemos su asistente personal como tal entonces eso la verdad es que ha sido también gratificante sobre todo el ver como ellos pues te lo agradecen y después de todo este pedido creo que han estado muy agradecidos con el servicio de vida independiente vamos porque sí que es verdad que hemos estado ahí y también seguimiento incluso con las personas que habían paralizado los apoyos o incluso con las personas que hemos tenido también un caso de una persona que ha tenido que estar aislada por el virus entonces el seguimiento diario de étnicos de su asistente personal de todo la verdad es que ha sido mucho trabajo mucha disponibilidad pero que creo que ha merecido la pena porque sí que es verdad que creo que lo necesitaban Elena sí muchísimas muchísimas gracias antes había hablado Silvia también de la desescalada emocional entonces yo creo que esta también es una parte muy importante en todo este momento de intentar llegar a la nueva normalidad María y Elena muchísimas gracias por vuestra aportación y por compartir vuestra experiencia bueno pues hasta aquí ha sido la mesa de experiencias que yo aprovecho ya lo han hecho también mis compañeros antes pero aprovecho para agradeceros el que lo hayáis compartido con nosotros el que nos hayáis contado y ahora nos quedaría un tiempo para que Inés habrá recogido seguramente las preguntas y respuestas que hayáis podido hacer y poderlas contestar Inés gracias gracias Vicent bueno pues Conchita se ha tenido que ir y tenía alguna solicitud sobre todo de cuáles son los protocolos que se están utilizando pero Mónica a lo mejor tú podrías hacer hacer llegar los protocolos que se están utilizando también la primera pregunta va dirigida a ti con respecto a los protocolos a los apoyos individualizados y más descentralizados en el espacio físico del centro de día ha surgido la duda de si eso os ha supuesto un incremento de recursos humanos o si habéis reorganizado los que ya teníais un poco cómo os habéis apañado con ese con ese tema vale pues evidentemente los apoyos individualizados requieren requieren un aumento de los recursos personales en nuestro caso hemos podido reorganizarnos a día de hoy como he dicho nosotros trabajamos en el día a día a día de hoy nos hemos podido reorganizar porque en algunos casos las familias solo han requerido por el miedo que tienen solo han requerido continuar con la atención telemática y en otros casos los apoyos son muy concretos muy puntuales es decir con horario muy establecido entonces hemos reorganizado al equipo de trabajo y evidentemente como no hemos aumentado la plantilla es cierto que el número de atención que recibe cada persona es menor que si estuvieran en una atención ordinaria en el centro de día pero desde luego si creemos que de mayor calidad entonces esa es una lucha que hay que ver pero no es solo una cuestión de más personas es una cuestión de organización y de ver cómo cuadran cómo van cuadrando lo que se necesita con lo que realmente no son cosas disparatadas muchas familias dicen nosotros estamos bien cedemos nuestro tiempo a otras que lo puedan necesitar más es decir no es algo imposible vale muchas gracias la siguiente pregunta va para Miriam cuando habéis estado hablando de las familias ah perdón es de Miriam pero va para Esther perdonad es de Miriam va para Esther y pregunta si cuando las familias voluntariamente deciden que no se incorpore la persona que qué ocurre con las plazas si la administración está contemplando la justificación de esas ausencias o cómo se está cómo se está arreglando con la administración en el caso de que estén concertadas en este momento de momento con respecto a ese tema no tenemos ninguna notificación ni ninguna indicación de que tengamos que hacer algo con respecto a ello no sabemos si más adelante recibiremos alguna indicación sino de momento y actualmente no hay nada al respecto Vale muchas gracias la siguiente pregunta es para Isabel Guirao preguntan si puedes explicar un poquito más o aclarar lo que son los entornos buca pues los entornos buca es que lo he aprendido yo en esta en esta crisis y lo utilizo mucho son entornos este fue un término un acrónimo que utilizaron los norteamericanos en los años 90 y se refieren a entornos poco predecibles volátiles inciertos complejos y ambiguos eso es lo que significa en inglés como no es inglés no lo puedo decir en inglés y entonces son entornos sin certeza muy complejos en los que se requieren nuevas competencias profesionales es decir gestionar en un entorno buca como el que nos ha tocado es lo que estamos acostumbrados a hacer en los servicios de ocio porque los servicios de ocio estamos en la calle nunca todos son imprevistos nunca sabes si te cierran o te abren si surge cualquier cosa porque no controlas todo lo que pasa en la calle y entonces las competencias profesionales son tomar decisiones sin tener todas las certezas la flexibilidad y la capacidad de adaptarte a los cambios la madurez emocional para no alterarte con cosas que te van a llegar por todos sitios la creatividad el trabajo en equipo y colaborativo y una actitud proactiva a pesar de no tener la certeza tú tienes dos opciones en un entorno buca o te paras y te esperas que alguien te dé las instrucciones o tú como has dicho antes muy bien Mónica en el día de hoy con lo que tienes tienes que trabajar y tienes que seguir adelantando mañana ya veremos pero eso son los entornos buca y hemos estado en un entorno buca por excelencia que es muy parecido al entorno en el que nos movemos los servicios que estamos en la calle los servicios me imagino que los de empleo con apoyo también y los de ocio inclusive muchas gracias había otra pregunta para Víctor que iba relacionada con cuáles son los servicios o las actividades en las que estás participando pues ahora mismo las actividades que bueno las actividades en las que he participado pues son he hecho un curso de ordenanza he participado también en mis clases de percusión que las tenía un poco olvidadas de piano dentro de poco vuelvo otra vez porque soy actor de teatro vuelvo otra vez a la vida de actor de teatro porque evidentemente tenemos muchas muchas funciones y estamos preparando y bueno dispuestos a a continuar esa senda como se suele decir nunca se deja de aprender vale había otra pregunta que no iba dirigida a ninguno de los ponentes o participantes en concreto pero pero bueno a lo mejor podéis contestar quien vosotros consideréis había un participante que preguntaba sobre ellos pertenecen a una organización que tiene centro de día y residencia y hablaban un poco de la organización del personal porque a veces no es posible que participen en un sitio o en otro con las situaciones que hay y hablaba cómo se organizaba o cómo se está organizando en el caso de que vosotros tengáis residencia y centro de día cómo estáis organizándoos con el personal no sé si a lo mejor Mónica o sí nosotros también tenemos un servicio de vivienda y la verdad es que ha sido bastante complejo porque además bueno si empezamos desde el inicio las viviendas tuvieron el foco principal de atención con unos protocolos muy rígidos muy estrictos gracias a la flexibilidad y al apoyo de los profesionales nosotros no hemos contemplado la división de los servicios sino las personas que atendíamos con los profesionales que teníamos entonces lo que se ha hecho ha sido buscar qué era lo que teníamos que hacer y reorganizarnos en cada momento según lo que teníamos que hacer entonces si en un principio las necesidades de apoyo se centraban más en la vivienda pues todo el mundo se volcaba en el servicio de vivienda y así nos vamos reorganizando en función de las personas no subdividimos tanto en qué tipo de servicio sino qué personas y qué necesitan hay personas de nuestra vivienda que ahora mismo se fueron a casa en su momento y siguen en la casa nosotros les seguimos les estamos prestando los apoyos igualmente que al centro de día en su localidad de origen no vamos a diferenciar eso pero eso es cierto que requiere del compromiso y la flexibilidad y el apoyo de los profesionales evidentemente yo creo que perdonadme si puedo que ha sido una oportunidad ha sido una oportunidad para de verdad si somos entidades que se centran en las personas era la oportunidad de demostrarlo es como decía Mónica es decir las necesidades eran las que eran las personas eran las que eran y con los que nos quedábamos teníamos que atenderlos a todos nosotros hemos tenido gente de atención de día del servicio de atención de día cubriendo las necesidades de personas del servicio de ocio o del empleo es decir daba igual porque ha sido un momento ideal para romper los límites esos férreos que tenemos de servicio y de verdad poner el foco en las personas y en sus necesidades de apoyo y entonces muchas organizaciones lo hemos conseguido y yo creo que ha sido increíble y genial y por último había otra pregunta que tampoco bueno realmente estaba dirigida a Conchita pero no sé si alguno de vosotros también la puede responder o no sé si es que como las familias a veces no han querido que las personas o las propias personas no han querido reincorporarse a los servicios ella vamos la persona preguntaba si si se recomendaba la reincorporación de personas con grandes necesidades de apoyo y si había algún tipo de priorización de recomendación de criterio o algo relacionado con esto no sé si si hay alguna que hayáis tenido la experiencia y que podáis comentar algo sobre esto Pues bueno avanzo yo también en los protocolos que la comunidad nos ha planteado no han planteado ningún criterio hablaba de personas en situación imprescindible pero en ningún caso lo ha planteado y es verdad que en ese sentido la comunidad ha sido flexible y nos ha permitido organizarlo en nuestros planes de contingencia ellos nos han pedido un plan de contingencia que han revisado y si hemos trabajado más o menos en un criterio común entre las entidades de plena inclusión pues con criterios de conciliación familiar de situaciones de problemas de conducta o sea se entiende como personas prioritarias para los servicios de atención presencial personas que no estén en un riesgo alto de vulnerabilidad que tengan una patología o una enfermedad grave que requiera una hospitalización o que pudiera derivar en muerte evidentemente pues se le prestarían otro tipo de apoyos pero no hay en los protocolos no existe una concreción en cuanto a los criterios nosotros sí que hemos demandado que se hiciera desde la administración vale muchas gracias pues le paso ya la palabra a Enrique que va a hacer la despedida del seminario pues muchas gracias muchas gracias Inés por pasarme la palabra y comenzar el cierre de este seminario que yo creo yo he aprendido mucho me parece que hemos hecho pues una buena radiografía de elementos claves para transitar a una nueva realidad y esa radiografía pues la hemos escuchado de vosotras y vosotros a los que os lo agradecemos hay cosas así con las que yo me he quedado que me gustaría pues muy brevemente compartir poner el acento en cosas como la contribución de las distintas colectividades que formamos parte y cuando Víctor hablaba de los agricultores como habían dado el do de pecho el día a día trabajando para darnos de comer y luego también pues a nadie pues a mí no se me había ocurrido el papel tan central que pueden tener en la desinfección de toda una comunidad entonces que muchas veces no tenemos la capacidad de mirar como decía Víctor de las distintas personas colectivos que cuando trabajamos juntos somos mucho más fuertes y es una sociedad mucho más sólida como lo hizo Víctor con su hermandad apoyando a su comunidad y como también nos hablaba Silvia de esa desescalada que tiene muchas facetas y muchas de ellas están vinculadas en la parte más delicada que tenemos que no tiene por qué ser la más débil porque muchas veces la parte más débil que tenemos es la emocional yo creo que la parte más fuerte que tenemos es la emocional lo que pasa es que muchas veces no la atendemos entonces ese elemento de desescalada emocional de comprender las situaciones de las personas somos distintos hay diversidad pero es cierto que hay un sentir común de pérdida de seguridad de incorporación del miedo como un elemento que nos acompaña de las decisiones que tomamos y de la reapertura de nuestra vida que consecuencias puede tomar y yo creo que nuestras organizaciones como ya nos explicaba pues tenemos que ser sensibles a ese marco que es un marco amplio y extenso de realidad y entre ellas pues trabajar como proyecto las entidades los directivos los responsables también los profesionales como no las personas que el mapa es mucho más amplio a veces de lo que nosotros creemos y que hay que ir conquistando porque decían del miedo a la prudencia pero con valentía a nuevos espacios reconquistarlos de una manera distinta tal vez Concepción Ruiz yo creo que nos ha hecho un retrato importante de lo que es una planificación de una administración pública en términos de desescalada nos ha hablado de una serie de criterios vinculados a la epidemiología es decir la evidencia científica en el ámbito sanitario la protección los equipos de protección la capacidad que tiene que tener una administración y más en estos casos de flexibilizar las normativas para que los apoyos estén centrados en la persona y en su contexto y hemos visto que es un contexto tan cambiante tan rápidamente cambiante que las administraciones pues si todos hemos hecho ese curso acelerado de cambio y de gestión de la incertidumbre como decía Isabel pues a las comunidades autónomas a los ayuntamientos al estado pues también les toca ser capaces de hacer una administración inteligente flexible y centrada en los ciudadanos y nos comentaba también pues esa especial atención y prudencia que hay que poner en caso de rebrotes por tanto bueno nos decía que es importante no precipitarse pero también dar los espacios para ir desconfinándonos y en ese sentido bueno pues agradecerle a Amalia y a Pedro como han guiado estas aportaciones luego hemos pasado a una mesa de debate que ha sido coordinada con Vicen que parece que ha hecho un curso en televisión española porque vamos lo has hecho fenomenal y bueno yo creo que Elena nos ha contado que hay otra realidad y hay otros retos que son muy similares a nuestra intervención social y que están en el marco de otras realidades y hablaba bueno pues de esos aprendizajes que ha hecho CEAR que yo creo que agradecemos que comparta con nosotros de como la flexibilidad el trabajo mixto entre la atención diaria y también la de a distancia pues ha generado aprendizajes en la organización que están muy vinculados a la innovación la innovación y hay un elemento también que a mí me ha llamado la atención que hablaba de la importancia del acceso a una información para todos y como sabes bueno pues vuestro colectivo tiene muchas dificultades en el acceso a la información en lo que es navegar por el sistema de otro país en las normas las políticas los derechos que se tienen los que no se tienen y las personas con discapacidad intelectual o desarrollo también sufren a veces pues ese bloqueo esos obstáculos para tener una información clara que les da seguridad y que les coloca en el contexto como personas y como también tenedores de derechos como ciudadanos y ciudadanas así que Elena muchísimas gracias a CEAR sabes que somos vecinos que estamos una encima del otro y que tenemos que trabajar más y juntos yo creo que eso es muy importante también yo creo que Mónica nos ha hecho un repaso de uno que cuando uno tiene que afrontar un reto si viene con la mochila ya pertrechado de capacidad de comprensión de cuál es la misión y cuáles son las herramientas que son la planificación central en la persona la escucha en la persona la capacidad de una organización ser flexible que tenga un equipo de directivos que es muy importante que confíe que dé respaldo que sea promotor de cambios que no sea miedoso que no intente asegurar las cosas sino que las cosas crezcan y se desplieguen pues yo creo que también nos has dado claves muy importantes de reconstituir una confianza distinta hemos vivido esa retracción ese miedo esa regresión por lo que ha supuesto la COVID pero como tenemos posibilidades y competencias de recomponernos de reconstruirnos y de adaptar una realidad que nos da una oportunidad de apertura y a mí me ha parecido muy importante lo que decías de que podemos volver a un nuevo confinamiento un confinamiento en nuestras ideas en nuestros prejuicios en nuestras dificultades de crecimiento y yo creo que seguro que con entidades y personas como vosotros y vosotras pues lo vamos a conseguir eso de las vidas elegidas y ahí bueno pues Esther nos hablaba y a mí me ha parecido muy bonito cuando decía si todo el mundo está teniendo dificultades para la toma de decisión de en qué medida se incorpora o no a esta nueva situación como tenemos que escuchar y que en la decisión de cada persona es un elemento central lo que cada uno diga porque podría ser que determinadas personas podamos gestionar nuestra vuelta a la realidad o a lo social y a otras personas pues por sus características les digamos cómo van a volver de qué manera van a volver cómo tienen que sentir qué no tienen que sentir y bueno yo creo que tenemos que tener esa capacidad esa inteligencia ¿no? como organización para regular ¿no? porque yo creo que estamos hablando de esa capacidad que tenemos como sistema humano de entender lo humano y regularlo ¿no? y también vencer yo creo que también lo hablabas ¿no? pues ese miedo ¿no? ese miedo que está en las organizaciones así que muchísimas gracias y luego yo creo que Isabel siempre desde el enfoque de la actividad en lo comunitario en proyectos muchas veces muy poco y muy mal financiado pues nos ha dado un ejemplo de sostenibilidad ¿no? porque la sostenibilidad tiene muchas dimensiones y una es la económica y una es la financiación de cosas importantes y hay hoy por hoy elementos básicos para la vida que no se consideran importantes para determinadas personas para otras a lo mejor sí porque si vemos el gasto de las familias en la sociedad española pues tú ves qué cantidad de recursos estamos gastando o hemos gastado antes del COVID pues en temas de ocio de conocimiento de cultura de viajes pero es verdad que se está luchando desde hace mucho tiempo para darle la centralidad que tiene al entorno a los vínculos a la vida en comunidad al ocio a la cultura a la contribución y yo creo que bueno que Isabel ha sido capaz de transmitirnos como una organización cuando se configura desde el reto de su misión y esa misión es capaz de luego adaptarse a esas realidades los valores quedan anclados y por tanto te dan esa capacidad para resistir porque me imagino que lo que nos cuenta Isabel de los ERTE de la inseguridad etcétera etcétera pues no es se puede contar rápido pero seguro que ha tenido un impacto profundo así que enhorabuena por esa capacidad de mantener lo importante en los momentos más difíciles y Elena y María yo creo que nos han traído también una realidad muy vinculada a las nuevas configuraciones de apoyos y la asistencia personal yo creo que es un vector fundamental de innovación social y es un vector fundamental de avance en derechos y eso yo creo que lo tenemos que valorar y tenemos que valorar mucho a las organizaciones como las PRODES que está apostando de manera decidida por construir nuevos sistemas de apoyo y yo creo que también nos transmitíais las cosas difíciles y las cosas difíciles cuando te miran mal cuando no formas parte de eso que el conjunto de la ciudadanía piensa que lo estás haciendo mal porque eres distinto y porque no tiene la capacidad de observar que hay formas distintas de ser y recursos y personas que están en sociedad que tienen el mismo espacio y que tenemos que construir nuevas miradas del conjunto así que muchísimas gracias yo me quedo con la frase de María de que ha echado muchísimo de menos la calle y ahora todos juntos todas juntas estamos volviendo a recuperar esa calle que tiene que ser de todos que tiene que ser más inclusiva que tiene que ser segura y también desde esa prudencia tenemos que tener la capacidad de mirar a un nuevo modelo de sostenibilidad de apoyos de convivencia y en eso estamos es decir que esta desescalada tiene que servirnos también para invitar a los responsables políticos y el conjunto de la economía a construir otra forma de relacionarnos y de cuidarnos y por tanto mil gracias a todas las panelistas y simplemente anunciaros un par de cosas que son importantes también porque aquí no paramos como podéis ver el martes comienza una aventura y ya sabes Shackleton Shackleton fue un gran aventurero y este fue capaz en los tiempos de la luego fue en la primera guerra mundial y que un poco sus grandes gestas no fueron muy famosas pero Shackleton siempre decía que nunca arriar la bandera y nunca la última aventura pues construye comunidad es una verdadera aventura de innovación que es una propuesta para aprender a construir apoyos en comunidad y eso ¿qué supone? pues es una formación una formación de un mes de duración donde lo primero que tienes que hacer es animarte arriesgarte a registrarte y todo es con arte te tienes que registrar y tienes que incorporarte a una aventura donde vas a poder uno ponerte en situación de tu comunidad te vas a geolocalizar dónde estoy y vas a conocer qué hay en tu entorno próximo con lo que tú te puedes vincular como decía Isabel y con lo que puedes construir soluciones bueno pues a lo largo de cuatro semanas vamos a hacer una propuesta formativa de acción también para vincularnos con gente y generar oportunidades proyectos de carácter social que nos tejan entre nosotros y que podamos colaborar y ser protagonistas de este cambio social os lo recuerdo construye comunidad tenéis ahí la web registraros hay una persona que se ha registrado en Reykjavik tenemos alguna persona que se ha registrado en algunos países hermanos latinoamericanos gente en las islas por tanto yo creo que es una bonita experiencia que nos puede ayudar también para este desconfinamiento y luego otro elemento importante que os animamos es a que participéis en el estudio que está desplegando INICO con la colaboración de plena inclusión para analizar el impacto de la COVID en el colectivo de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y sus familias hay una página web y lo podéis ver en redes sociales y se pide a las familias a las personas a los profesionales que puedan ir rellenando una serie de cuestionarios que nos van a servir para perimetrar cuál ha sido el impacto qué aprendizajes hemos tenido en este proceso y cuáles serían esas nuevas medidas que tenemos que tomar para ser más fuertes pues con estas tareas para la semana que viene os deseo un buenísimo descanso de fin de semana el lunes la mayoría de la península entra en fase 2 alguna queda en fase 1 o sea que seguimos en este camino especiales saludos como siempre a la gente que se vincula desde Iberoamérica un especial saludo hoy para Patricia Mena que nos ha mandado un saludo y se lo respondemos y lo dicho muchas gracias y seguimos en marcha un abrazo para todas y todos los comentarios